1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1 y 2, cierra, 1, 2, 3 y 4. El día de hoy en la casa de los famosos, Derral le preguntó a Cristina que si no tenía unos tenis para prestarle y mencionó que no, que sus tenis estaban destrozados, pero que tenía otros tenis y se los podía probar, con lo cual mencionó que mi traje simplemente tiene este color y yo tengo tenis negros, tengo unos lilas por ahí y mencionó a Cristina, bueno, pero con los lilas te queda, ¿no? Y Serrat, bueno, voy a ver entonces. Donde nos dimos cuenta cómo lo que era Cristina, pues de tener los tenis que estaban destrozados, se puso otros y le dijo lo que era Cristina Serrat, si quieres toma esos tenis, evidentemente, los que ellos no necesitaban en ese momento, pero bueno, ahí está simplemente la representación máxima de que Cristina no es compartida, pero ya sabemos muy bien que a veces las personas no es que no sean compartidas, sino que simplemente no quieren prestar las cosas a los demás. Además, vemos que la jefa les ha puesto una coreografía donde la jefa solamente tenía la de mano enfrente, mano atrás y posteriormente los brincos. De ahí Paulo añadió un lazo directamente, como si fueran vaqueros y Lupilla se empezó a reír y de ahí lo que fue a Nesca añadió un paso sencillo de piernas. Y bueno, ahora ya los famosos están coordinando para que la jefa los meta a la fiesta, pero van a entrar así con esta coreografía que vistes en el intro. Y mencionas en serio, ¿eh? Es habitantes. Bienvenidos a la fiesta. Y ya están dando las primeras impresiones de lo que harán. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno y dos. Cierra, 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 cierra. Como puedes ver, por último terminan esa coordinación y ahora todos están practicando lo que es la coreografía ya que quieren entrar pues directamente a la fiesta. Así que vamos a ver lo que sucede y recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo video.